La Asociación de Ciencias Ambientales se creó en el 97 y es una entidad que engloba distintos profesionales del sector ambiental con el objetivo o los objetivos son de trabajar en la resolución de problemas ambientales de todo tipo. Tenemos diferentes proyectos en marcha, hacemos estudios, por ejemplo el último con el que hemos hecho es de pobreza energética en España, que es una temática que era bastante desconocida aquí en España, aunque sí que estaba muy estudiada en el resto de Europa y bueno, tenemos actividades de voluntariado ambiental en parques nacionales, en el río Nares, Guadalix, trabajamos mucho en temas de comunicación, que por ejemplo en este congreso, en este CONAMA, estamos coordinando junto a la Fundación CONAMA al Grupo de Trabajo de Redes Sociales y Medio Ambiente, porque creemos que es una herramienta muy importante para llegar a mucho del público objetivo, que queremos llegar con las acciones. Hay objetivos que cuestan más que otros, por ejemplo con el tema de pobreza energética sí que estamos bastante contentos porque era un tema que hace dos años era desconocido, prácticamente nadie lo conocía. Hicimos el estudio, el primer estudio, que este año hemos sacado uno nuevo y muchas veces este tipo de estudios científicos o por ejemplo muchos que hay en la universidad se acaban perdiendo, se acaban olvidando en un cajón, como se suele decir. Lo que hemos intentado es que todos los estudios que sacamos lleguen a la gente. Con el tema de pobreza sí que estamos muy contentos con los objetivos porque en dos años, además de que ha salido en muchísimos medios de comunicación, ha llegado también a la gente que decide. Ha habido muchas iniciativas parlamentarias, por ejemplo, sobre pobreza energética, incluso se ha incluido en alguna legislación ya. Quedan muchos pasos por dar, los objetivos no están cumplidos todavía, pero creemos que estamos en camino. Gracias por ver el video.